¿Declaraciones o qué tienes desde la última vez que nos... Ok, pues no ha habido ningún tipo de notificación por parte de las autoridades, como les comenté, estamos a espera de que se haga una investigación y que se investigue lo que se tenga que investigar. ¿Regidor, estaría dispuesto, regidor, a dejar su cargo en tanto se realicen las investigaciones? Bueno, eso es un tema que se tiene que analizar, pero de entrada, pues no lo estoy... No, no, no se lo tiene que analizar. ¿Por qué no estás avalando? Al menos pedirle a la gente para que se acaben las investigaciones y clarifique este tema. Por el momento no, no se está avalando. Pero no lo descartas, no lo descartas. ¿Estaría dispuesto a... Sí, sí lo descartas. No, sí lo descartas. Sí lo descartas, ¿no vas a dejar el cargo? Bueno, pues no ha llegado ningún tipo de notificación. Por eso, pero independientemente de ello, tarde que temprano va a llegar, ¿lo pensarías en sí dejarle el cargo para que se haga la información? Regidor, en estos días ya tuvo tiempo de revisar la información, de ver cómo se dieron estos supuestos, de ver si los señalamientos son reales o no son reales. Ya pasaron tres, cuatro días de que el PRI hizo los señalamientos. Ya tuvo tiempo de hacer esa revisión, al menos interna. Ya revisó los cheques. De entrada, les comento que no me ha llegado... Esa es otra cosa. ...la información que ellos están presentando, ¿no? Se ha investigado, sí, y ha habido ciertas inconsistencias de lo que ellos están presentando. ¿Cómo que? ¿Cuáles? Pues las fechas que ellos están presentando, los nombres que están presentando también, y las ubicaciones, pero eso ya me gustaría revisarlo con lo que ellos tienen, que es lo que dicen que ellos tienen, para poder hacer un cotejo. Y ya, en la investigación que se va a hacer por parte de la Fiscalía, por parte de la Sindicatura y de la autoridad correspondiente, pues ya será la revisión.